Sean bienvenidos a este nuevo video de su canal Servicio Técnico Los Ángeles. En esta ocasión te mostraremos cómo identificar el modo ahorro de energía en cuatro distintas marcas de refrigeradoras. Servicio Técnico Los Ángeles Refrigeradores LG En estos podemos encontrar el botón en el panel principal. Por ejemplo, los refrigeradores que tienen panel vertical o compacto se representan con el símbolo de eco-friendly. Activando dicha función, el refrigerador pasará al modo ahorro de energía reduciendo el consumo al mínimo. Y por ende, los demás botones no funcionarán, por lo que se deberá desactivar presionando el botón nuevamente para que el refrigerador funcione de manera normal. Refrigeradores Samsung En la marca Samsung, el modo ahorro de energía o Energy Saver se activa o desactiva tocando el siguiente botón, el cual se ilumina dependiendo su estado. Puede que esta función también se activa automáticamente cuando es encendido por primera vez el refrigerador. Este modo puede conllevar ocasionalmente a tener condensación en el aparato, que se traduciría en gotas de agua en su interior. Si es así, es pertinente desactivarlo. Refrigeradores Whirlpool En estos refrigeradores la función es llamada Eco Automatic y está representada por el siguiente símbolo, la cual se activa y desactiva automáticamente dependiendo de la temperatura seleccionada y las veces que abras el aparato. Refrigeradores Mave, aquí la función está representada por este símbolo. Cabe destacar que la mayoría de marcas, aparte del modo de ahorro de energía, tiene la función de modo viaje o vacaciones, de la cual hablaremos en otro video. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. No olvides comentar en la parte inferior y seguirnos en nuestra página de Facebook. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!